Agradecemos la información de Axel Cardonas, como siempre, llevándonos lo más relevante de los deportes. Ahora seguimos con una noticia, le queremos comentar que finaliza juicio contra 40 pandilleros acusados de varios delitos y es Hugo Morales quien tiene la información de Torre de Tribunales. Adelante, Hugo, te escuchamos. Gracias, buenos días. En el Tribunal B de Mayor Riesgo finalizó, después de cinco meses, el juicio en contra de 40 presuntos integrantes del barrio 18. Aquí me dice la señora de los delitos de asociación ilícita, extorsión, asesinato, asesinato en grado tentativa. Según la pesquisa y acusación del MP, son responsables de aproximadamente 80 muertes, hechos cometidos entre el año 2010 al 2012 en diferentes zonas de recerca vital, como también en el interior del país. En esta oportunidad, el debate duró cinco meses, formando en cuenta la cantidad de procesados y algunas dificultades que se presentaron durante el mismo. Recordemos que estas personas provocaron unos enfrentamientos con pandilleros rivales en el sótano de la Torre de Tribunales, lo cual provocó que se modificara la forma del debate, finalizando de que algunas personas se realizaran el juicio por videoconferencia. Esta cuenta se ha finalizado. El tribunal finalizó el debido juicio en horas de la mañana y citó para las siete de la noche de este miércoles para poder dar lectura a la sentencia. Esto para poder deducir responsabilidades penales. La máxima condena de 1,189 años en cuenta de Aldo Guppé, alias de nuevo, presunto y máximo líder de la banda criminal, el barrio 18, quien se responsabiliza de ser el responsable de haber dado las órdenes e instrucciones de asesinar a varias personas. Algunos pandillos rivales, otros por negarse a pagar la extorsión, y algunos por el intento del robo de sus vehículos, con los cuales cometieron los crímenes antes mencionados. Como les repito, la lectura de sentencia será a las siete de la noche de este miércoles. Este es mi reporte. Adelante, estudios.